De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chanchan en el mar serían arena, como sacudía el jive, a Chanchan le daba pena. No brother, no the lo puedo negar, se me sale la babita. De alto d'albertura, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet. Gracias por ver el video.